Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro ahora nuevamente en el Tecomatal y quiero presentarles ahora 14 manzanas de terreno planas que ahora mismo están sirviendo como cultivo de caña. Si a usted les interesa, con el mayor de los gustos, soy Ángel Vélez y ojalá podamos hacer negocios. Bien, acá estamos viendo la propiedad desde el interior. Podemos observar que tiene dos calles alrededor que le han dejado para el cultivo de la caña. Eso es lo que tiene alquilado. Voy a mostrarles un poco. Y otra de las cosas interesantes acá es que la propiedad y el terreno es bastante plano, como ustedes lo pueden observar. Lógicamente son 14 manzanas. No voy a poder mostrárselas todas desde acá abajo. Vamos a utilizar la parte del dron con imágenes aéreas. Para que ustedes puedan ver de mejor manera. Así son los terrenos que están también a la par. Ahí pueden observar. Y ya está también delimitado por cerco las 14 manzanas. Estamos hablando de unos 20 a 25 minutos desde la ciudad de San Miguel. Estamos muy cerca de la ciudad. Ahora mismo, como se lo digo, la propiedad está alquilada para la siembra de caña. Pero esta es la propiedad que está a la venta. Como se lo digo, 14 manzanas listas para que ustedes puedan ser los nuevos dueños. Que puedan sacarle el provecho que a ustedes más les guste. Esta propiedad no se inunda. Ustedes pueden observar que tiene cultivos. Y lo vamos a ver también por la parte aérea. Es un área plana. Aquí a la par, sí se hace una pequeña laguna. Pero ya no pertenece al terreno. Si ustedes observan, hasta acá llega prácticamente el terreno. Bueno, y todo esto es como, se podría decir, como un tipo de río que pasa en la propiedad de la par. Pues no es río, sino que se hace como a tipo, no sabría cómo decirles, como que se retiene el agua por ahí. Pero también lo hacen con algunos fines de poder tener por ahí agua estancada. Bien, amigos, ahora voy a mostrarles un poco de imágenes aéreas para que ustedes puedan ver de mejor manera desde el aire. Y empezamos a ver estas imágenes aéreas para que ustedes también tengan una mejor visión de esta propiedad. Que, como se los estaba comentando, ya está generando ingresos anuales por el hecho de que están alquiladas para la siembra de caña. Algo que no les he mencionado y que también es importante decirles que la propiedad cuenta con un pozo perforado que es bastante profundo. Creo que tiene como 30 metros de perforación y eso significa que la propiedad tiene mucha agua, como también les estaba mostrando y que más adelante les voy a mostrar. Cerca pasa la luz y esas imágenes que estamos viendo es exactamente para que ustedes tengan una mejor vista, puedan apreciar mejor esta propiedad. Y tengan más o menos una dimensión de la propiedad. Ahí está la calle, que es la calle desde donde comencé a grabar y que ya vamos a recorrerla también. Ya vamos a hacer un pequeño recorrido por esa calle hasta donde llega más o menos la propiedad. Tiene otra entrada por otro lado que ya se la voy a mostrar. Pero vean, realmente es una propiedad bastante plana, bastante bonita, lista también para poder utilizarse ya sea para cultivos como el cultivo que ya tiene, que es el de caña. O si ustedes quieren utilizarla para otro tipo de cultivo o de repente para ganadería. Son 14 manzanas de terreno, como se los había comentado, están muy cerca de la ciudad de San Miguel a 25 minutos. Lógicamente desde la carretera serían unos 20 minutos, unos 15 a 20 minutos. Desde la carretera se entra por Cantora para llegar hasta donde está la propiedad y es una propiedad agrícola en una zona rural. Y aquí ustedes pueden observar de verdad que es bastante amplia, bastante bonita y ya podemos empezar a apreciar también que alrededor también son otros terrenos que son utilizados para cultivo, que son terrenos agrícolas netamente cerca pasa también un bus por acá. Hay algún par de casas también construidas en la zona, o sea que no es una zona demasiado sola. Hay varias casas construidas también en la zona y de verdad que es una propiedad bastante bonita. Ahí la estamos viendo, ahí está la delimitación que tiene cerco por todo el área. Toda esta área que estamos viendo ahí, justamente donde se ven los árboles alrededor, es la propiedad de las 14 manzanas. Aquí estamos viéndola desde otro ángulo. Les muestro imágenes aéreas de diferentes ángulos para que ustedes la puedan ver de mejor manera. Lógicamente desde esta altura acá tengo elevado el dron a casi 120 metros y eso significa de que estamos viendo una imagen o una vista panorámica bastante bonita. Podemos apreciar todo de mejor manera y ustedes también pueden tener idea de lo que van a comprar. O sea que está ya con cercos y pues quiero mostrarles también una toma un poco más de frente de la propiedad. Voy a bajar también un poco más la cámara acá para que ustedes puedan observar todo el terreno. Y pueden observar también que en todo el terreno a la orilla tiene la calle que es la que utilizan para recoger toda la cosecha de caña. Está sembrado prácticamente todo. Hay unas partes donde pues no han sembrado o que el sembradío está muy pequeño todavía, pero prácticamente así se ve desde la parte alta y viendo una vista prácticamente de frente desde el cielo. Como un ojo de pájaro, digamos. Entonces ustedes pueden observar es una tierra bastante fértil, bastante plana y además de eso no tiene ningún tipo de inundación. O sea que no se llena de agua y además de eso, como se lo decía, hablando de agua ya tiene un pozo perforado. Si a ustedes les está interesando este video, esta tierra, pueden comunicarse conmigo a través del WhatsApp o alguno de los WhatsApp que aparece también en la descripción del video. Les dejo números también de mis colaboradores, de otros agentes de bienes raíces que les pueden dar información en caso de que yo no les pueda contestar o que no les conteste en algún momento. Y estas son las propiedades que están enfrente. Esto ya no pertenece a la propiedad que se está vendiendo, pero son las de enfrente. Acá les estoy mostrando una vista más de cerca hacia el cañal. Aquí les voy a mostrar para que ustedes puedan tener una mejor vista. Observen. Todo eso realmente es muy bonito, bastante impresionante. Es algo que estoy seguro que a muchos de ustedes les está gustando y el precio que está publicado es precio por manzana. Ustedes pueden hacer más o menos la cuenta como sale en total, porque solo se venden todas juntas. Son 14 manzanas en total y de verdad que ahora mismo si usted quiere tener una inversión a largo plazo, usted puede invertir ahora mismo en esta tierra. Y les puedo asegurar que en un futuro incluso la ciudad de San Miguel ha de haber crecido tanto que posiblemente hasta acá haya llegado la urbanización o si de repente quieren tenerla para inversión y sacarle más lucro más allá. Bien, acá estamos observando una de las entradas a la propiedad. Ahí pueden observar ustedes el cerco. Y de acá les voy a mostrar la calle que rodea, porque prácticamente tiene dos entradas. Y aquí vamos viendo una de las calles. Voy a mostrarles, como les decía, alrededor de la propiedad. Ahí estamos viendo la calle, que es la calle interna que han dejado para el momento que se viene a extraer la caña. Son 14 manzanas en total. Se venden únicamente completas las 14, no se vende por partes. Y así se ve la calle que rodea toda la propiedad. Aquí vamos a salir, se podría decir, prácticamente a una calle principal, que es donde pasa la energía eléctrica y ustedes pueden observar los cables en la parte alta. Ahí también están ya los postes. Ahí pueden observar. Y prácticamente, pues, esa calle sigue rodeando toda la propiedad. Ahí están los postes para que se observen bien la luz que pasa al frente. Todo esto sigue siendo la propiedad. Ahí pueden observar ustedes que seguimos viendo también la calle interna. Ahí está el cerco. O sea, toda la propiedad está ya delimitada. Acá continúa. Esta es la calle. Y aquí, a la izquierda, estamos viendo la otra entrada de la propiedad, pero prácticamente la propiedad que se está vendiendo es este límite y rodea por allá.